¡Hostias! ¡Otra vez! ¡Pero qué cojones, tío! ¡Otra vez, en serio! ¡Mira! ¡Qué coño, tío! Muy buenas, chavales, caramelo y estamos en Rainbow's Siege Amigos, ¿os podéis creer que este arma, es decir, el arma de caveira, es un arma que prácticamente casi nunca he utilizado? Es una locura, ¿eh? Pero es cierto, o sea, totalmente cierto, verídico, es algo que no he utilizado prácticamente nunca Pero bueno, como me ha parecido hacer spunking en esta posición, vamos a ver qué ocurre ¡Silencio! ¡Hola, por favor! Bueno, la verdad es que ha sido un playfire bastante lamentable, ¿no? Muy lento Vale, esto obviamente con la pistola no podría haberle hecho Porque eso es muy malo, la verdad, con... Ahora me hacemos automática al disparar rápido, pero bueno, primero aquí, muy bien ¡Estábamos pronto! Mapita de praderas, ahora sí que sí Eso que acabo de ver es un... Está aquí metido, ¿eh? Está ahí Vale, está ahí metido, acaba de romper eso Acabo de romper esto Sí ¡Ay! ¿A cuántos ha quedado? Bueno, uno de vida Ha sido esperable Por la que me ha de impacto obviamente, he hecho mucho ruido, pero bueno ¡Qué pena! Vale, pues a ver qué puede hacer mi equipo Uno de vida el back Lo malo que estamos, uno para... Uno para cuatro ¿Qué podemos hacer por aquí? Pues poca leche, ¿verdad? Lo tienes muy complicado, haz a mí Eh... Mucha suerte, que los dioses te protejan Y que el Valhalla te acoja ¡Esa es buena! Mata... No tenemos info en una, tío, lo siento, ¿eh? Ahora estoy intentando darte info Por favor, el back Back 1 HP No voy a decirte nada No quiero darte ningún tipo de... 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 Callout ni nada, ¿vale? Confío en que te lo hagas Uno para cuatro era muy complicado ¡Qué pena, eh, gente! ¡Qué pena, la verdad! Te lo digo, podría haber salido con el arma principal Mmm... Let's try Y lo mata el back ¡Qué pena, tío! Lo mata el back ¡Ay! Mira, bueno, estaba... No estaba uno de vida, pero bueno Un tiro lo mataba ¡Qué pena! ¡Vale! Gente, vamos a por el siguiente spawn kill Vamos a hacer otra vez spawn kill Ya que estamos con este arma Vamos a probarlo No me... No sé, no me... No me gusta demasiado la cadencia La cadencia que tiene De hecho, la cadencia es bastante pocha, ¿no? ¿Qué cadencia tiene esto? 550 Es muy lenta, ¿eh? La verdad es muy lenta Para ser un subfusil Pues tendría que verlo Pero posiblemente sea de los subfusiles Con menor cadencia del juego Me imagino que sí, ¿eh? La verdad Precisión Bueno, estos datos la verdad es que no... Sobre todo los de... ¿Dónde está? La dificultad No sé si hay una dificultad o así Me dijeron que había una dificultad Pues era una dificultad para las armas Pero bueno Vale, vamos a reforzar un poquito Y nos largamos Por cierto, gente, por supuesto Like arriba para más vídeos, ¿vale? Y aunque ya sabéis que tenéis todos los días vídeos Y claro, lo malo de esto es que no puedo... Bueno, no puedo, no Que no... Que no abro rotaciones Estaba acostumbrado siempre a abrir rotaciones Era lo que iba a hacer ahora Y pues no he podido Vale, la siguiente rotación Perdón, la siguiente spawn click Que vamos a hacer Va a ser desde... Estoy pensando, ¿vale? Gente, estoy pensando Espérate, que me acabo de bajar el volumen Vale, te voy a ayudar a cerrar aquí Porque ahorita no ha cerrado nadie en nada, ¿eh? A ver, podríamos hacer spawn click aquí Podemos hacer ese spawn click aquí Vamos a hacerlo Ya que ahorita el único que ha cerrado He sido yo Lo podéis ver aquí, ¿vale? O sea, siete Prácticamente lo he puesto de todos Vale, no he puesto el chaleco Hostias Vale, pero hay que matar ese dron 100%, ¿eh? Corre, corre, corre Hostia, me cierra justo, tío Aquí no hay nada, tío Qué pena Qué pena, tío Me gustaría haber hecho spawn click ahí Bah, qué pena Vale, venga, no pasa nada Claro que aquí tampoco puedo romper No puedo romper nada, creo Esperemos que no estén por aquí Están aquí ya, tío Y me haber roto esa parte Vale, lo ha matado esa finca Ahí está el nuevo, el de nuevo el back Vale, de nuevo Hostias, otra vez Pero jo Pero qué cojones, tío Otra vez, en serio Mira Qué coño, tío Buah, esto me empieza ya a oler un poco extraño O sea, la primera Vale, te lo comprendo ¿No has escuchado la segunda? No me has visto No me has escuchado Qué barbaridad La verdad, por favor Dale al tonto lava ese Por favor Me está poniendo negro ya Qué barbaridad Nada más ir pillando droncito Vale Nada Esto va Otro para tres Ahora vayamos dos para tres ¿Uno un ping? ¿Sami, careful? ¿Uno un ping? ¿Ping one? ¿Holding you? ¿Picking you? No, y mira que eso estoy diciendo Qué barbaridad Tendré que estar comiéndotelo ya, amigo Nada Pues la Zami en un puto cumple, la verdad Este sigue allí Bueno Pese a que está marcando todo el rato ¿Hace dónde está mirando? Ah, vale, vale Está mirando Vale, vale Coming Bandi with you Se muere O sea, dos horas Se puede decir Two hours picking Bueno, de hecho sería así Two hours picking Vale Voy a hacerle lo mismo, gente Ya Lo siento mucho Esto es personal Quiero matar a ese tío ¿Vale? Va a hacer exactamente lo mismo Vamos a matarlo Lo siento La verdad Lo siento Es personal Aunque me parece rarísimo La segunda vez que ha ocurrido La primera Vale La segunda ha sido como Además con Perifer que le he metido incluso y tal Nada O sea, por la caricia Es una pena Pero por desgracia El hecho de que en este juego Haya tantísimos putos tramposos Al final ocurre esto Que a lo mejor el tío ese no lleva absolutamente nada Puede haber sido pura suerte De que el tío dice No, no Pues a ver si este tío viene de nuevo Voy a hacer una cosa, gente Vamos a hacerle la 13-14 Vamos a reforzar aquí Vamos a hacer exactamente lo mismo Pero diferente ¿Vale? Vamos a saber qué tal Voy a prepararle la zona Y vamos a ver si este tío lleva algo o no ¿Vale? O sea, si ya me mata Con esto que voy a hacer Que le voy a apurar el cerebro No sé ¿Ha puesto esto? Sí, he puesto esto Vale O sea, vamos a ver El tío va a romper aquí Le voy a salir Y me lo voy a cargar Nada más romper contra él Aunque creo que acaba de sonar por allí el bug Ahora no viene Ha estado todo el rato haciendo exactamente lo mismo Pero si le ha salido bien todas las malditas rondas Que tarde ha venido, ¿no? Pero ese no es O sea, ese no es el arma, ¿va? Mira, la verdad Esto es raro cuanto menos, ¿eh? Entre tú y yo Lo he hecho muy raro eso, ¿eh? Te digo Vale Sigue rappelando ¿No lo mates? Vale Corre, corre, corre ¡Corre! ¡Corre! Están fuera, ¿verdad? Sí No me puede estar dejando Que ven No me pega tú No, ahí se va al fondo, tío Joder, le ha jugado muy bien, ¿eh? Tengo que decirlo Lo han jugado increíble, tío Los dos Y yo sé hacia atrás Pese a que el otro estaba pusiándole Le han hecho bien Tenía que comprarme a uno de los dos Sí o sí, ¿vale? Vale Te digo una cosa Rarísimo lo del bug, ¿eh? Lo digo desde aquí No pasa nada, gente Estaremos ante una persona muy inteligente Ha tardado muchísimo Pero muchísimo que ha tardado También te digo Directamente, bueno, ha roto y se ha puesto a holdear Cuando antes ha roto y directamente se ha puesto a O sea, rompe y se pone a angular Hacia la ventana Esperando a que saliera La vida, ¿no? Supongo Timing, mala suerte Lo dicho, puede ser Mala suerte, perfectamente, vaya Al igual que ahora que han tardado muchísimo en entrar ¿Se habrá confundido el teo de spawn? Bueno, no lo sé Como puede ser, puede ser todo Me he cogido un jackal, ¿vale? Ya que está por aquí disponible 0-3 Qué barbaridad No mata ni el trato en el equipo Y tampoco sirve de mucho lo que estamos haciendo Es decir, ¿de qué nos sirve estas tres kills? De nada Porque hemos perdido todas Vale, vamos a entrar desde aquí abajo Vamos a ir subiendo Así como vamos a entrar desde aquí abajo Vale, hemos cambiado directamente ya el spawn Y vamos a entrar, ¿no? Desde la ventana Desde la puerta Rompemos y hacia arriba ¿Vale? Tenemos la PW Que es un arma con muchísimas balas De camajo Bastante agresivo Porque he visto lo visto No vale nada Estar ahí con calma y tal Vale, este drone lo van a ver por cojones Vale, vamos a ir directamente por verdes ¿Vale? Escalerita y hacia arriba Y nadie No, está eso sí Vale mucho ojito entonces Vale, pues para arriba, amigo No estoy Vale ¿Dónde estamos? ¿Quién ha muerto? El del fondo Me han reforzado esto Qué pena, tú Me voy a quitar esto Hostia, esa mira Allí tú De psicópata, ¿eh? Es una mira de psicópata, tú Cúbreme, amigo ¿Dónde ha tirado esto? Ay, qué pena Pensaba que tenía humo, tío Bueno, de aquí que no tiran cosas, tú Eh, acabo de romperlo Ay, me rompe igualmente Me tira el C4 ¿Habéis dónde ha tirado el C4? Vale No me quería levantar Pues estaba en el fondo Pero bueno Vale, ¿qué hemos hecho? Pues nada Hemos matado a un guamai ahí Que no vale absolutamente para nada Y llevamos 2 para 4 Esto es una locura de partida, ¿eh? La verdad Nah, 1 para 4 Pues nada Un 0-4 que nos hemos marcado Como un campeón, tío Y yo que quería probar A ver, lo hemos probado Pero bueno, al final me he obcecado, tío Pues te digo Vaya defensa por culera que han puesto Porque además no valía para nada Pero bueno Vale, bien, ya la verdad Nah, no confío en absoluto Lo digo yo Este pobre está más perdido Si vuelve a picar en el mismo sitio Porque te acaba de disparar Oh, espérate, espérate Nah, no se lo hace Ya lo digo yo No se lo hace Gente, una pena Pero bueno, no siempre se gana Nos han pegado aquí un palizón Con todas las letras Hay 2 personas que después de 4 rondas Han marcado un total de 0 kills Que sí, que lo he dicho Que al final no sirven para nada las kills Pero oye Aguantazo un poquito Aunque sea la defensa, ¿sabes? Digo yo Nada 10 segundos este tío No tiene sedax Nah, no va a querer ni entrar Está aquí esperando A ver si me mata a alguno Acabo de ver uno por allí Vale, pues ya me contarás En fin, amigos Nos vemos en otro momento Con más y mejor Eh... No ha sido el día, eh No es que me apetecía probar la cabera Con el subfusil y tal Lo hemos probado Pero bueno No ha sido de nada Una pena ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Te veo